La 23ª Feria Nacional del Libro Encantil y Juvenil 2023 Este año tendrá lugar en dos sedes En el Colegio Preparatorio del 21 al 30 de julio en la ciudad de Jalapa Y del 30 de agosto al 3 de septiembre Te esperamos en el Centro Popular Ex Convento Petremín Ubicado en el Centro Histórico del Puerto de Veracruz Conmemora con nosotros el Año Internacional del Diálogo como Garantía de Paz Realizaremos presentaciones editoriales y artísticas Playeres, conversatorios, conferencias y tuve de libro La entrada es gratuita Siempre reconocemos el trabajo de los medios de comunicación Que acompañan el nuestro Saludos a mis compañeros y compañeras del IBRE Es un gran equipo el que está atrás de cada una de las actividades que realizamos Y en este caso de esta nuestra querida Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil En su edición ya número 33 Que tendrá lugar en el Colegio Preparatorio del 21 al 30 de julio También vamos a compartir con ustedes los detalles del programa Y decirles también que nuevamente este año Hacemos una feria en la ciudad de Puerto de Veracruz En el ex convento de Planita ¿Cuáles son las fiestas de Veracruz? Del 30 de agosto al 3 de septiembre Estaremos en Veracruz Donde nosotros mismos hemos sorprendido Del registro de visitas Y del registro también de ventas de libros Y la actitud de la expectativa de la gente De que ya